Buenas, apostamos en un Manfall Flat, vamos con otro de los niveles creados por los usuarios y en este caso va a ser el nivel de Simple Level nivel que como veis vamos a tener que hacer unos saltos bastante grandes desde aquí como veis hay mucha distancia entonces tendríamos que saltar y volver a saltar para que llegue vale, me lo he encontrado esto ya en varios niveles veis aquí vamos a hacer lo mismo vamos a tener que saltar y volver a saltar para llegar aquí y me encontré ya eso en varios niveles que tienes que hacerlo así si no llegas y ahora en esta parte vamos a ir abriendo las puertas o por lo menos ahí estamos dejándola lo más abierta posible para dejar hueco ahí y poder entrar por ese hueco y llegar aquí y ahora desde aquí cuando nos mande hacia arriba vamos a saltar nosotros vale para caer en la catapulta cargamos la catapulta y nos tenemos que lanzar pero agarrándonos con una mano vale nos agarramos aquí lanzamos uy que mal lo he hecho me he soltado muy rápido espérate, espérate, espérate repetimos a ver voy a cargar esto vale y ahora sí aquí aquí y nos lanza vale y me voy a quedar corto no pasa nada esto me pasó en el directo también hacemos un poquito el spiderman hey se ha soltado mirate a ver ahora hey pero que le pasa que se suelta el brazo izquierdo el ratón me está fallando a ver espero que no me falle cuando esté arriba del todo vamos a subir poquito a poco ahí por qué no pega esa mano ahí poco a poco a poquito a pocos hey que se suelta aquí 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 y así terminaríamos este simple level ¿vale? pues nada nivel cortito nivel fácil bueno fácil entre comillas porque tiene un par de sitios que son complicados como el lanzamiento de la catapulta a una mano los saltos esos a dos manos y ya sabéis en la plataforma cuando esté subiendo le dais a saltar para que coja suficiente impulso y llegue a la zona de la catapulta bueno gente pues gracias por ver el vídeo vamos a dejar el vídeo aquí ya sabéis que podéis pedirme algún nivel de este human fall flat si estáis atascados o lo que sea ya os diré donde está grabado o jugaremos el nivel si no lo tengo ¿vale? y nada gente vamos a dejar el vídeo aquí y nos vemos en el siguiente y nos vemos